Hola, gracias por acompañarnos en este espacio que ha sido creado para todos ustedes. La pérdida de un ser querido es uno de los momentos más difíciles por los que cada uno de nosotros, en algún momento de nuestra vida, tendremos que afrontarlo. Por eso, estos procesos de duelo es muy importante hacerlos apoyados, cobijados, por nuestra familia, por nuestros amigos, por profesionales. Jardín en la Colina, como familia, pone a tu disposición el programa Sanando Juntos, un espacio para compartir sentimientos, pensamientos, emociones propias de un duelo, sin temor a sentirnos juzgados. Hay una frase muy bella que quiero compartir con todos ustedes. En un proceso de duelo, una persona no necesita una mente brillante que le hable, sino un corazón paciente que le escuche. Soy Luz Dari Díaz, psicóloga tanatóloga de la Unidad de Duelo Sanando Juntos de Jardines la Colina. Y estoy para ti. Gracias. 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 Gracias.